En verdad yo sí me enamoré de Jeff, no sé si te vaya a decir luego que quites este edicio, pero sí, sí, no, sí me enamoré de Jeff. Yo le terminé, pero la semana la busqué. ¿Alguna vez pensaste en tener algo serio con ella o eso sí fue como...? Ay, deportivo subió, no. Siempre que tienes la oportunidad, en alguna entrevista te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal, coherente con lo que tú y yo vivimos y sobre todo sincera conmigo misma. Tú evidentemente no, yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios siendo que ni principios tienes. Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media porque la primera que me hiciste fue la única. Entonces suéltame que eso es lo que te arde. Aida Victoria Merlano se despachó contra Jefferson Cosio luego de unas polémicas declaraciones del creador de contenido refiriéndose a su antiguo romance. Jefferson la humilló y aseguró que jamás pensó en tener una relación seria con ella, por lo que Aida Victoria enfureció y salió inmediatamente a responderle sus malos comentarios. Aida Victoria Merlano no se quedó callada ante las palabras de Jefferson Cosio y su respuesta resonó en los titulares de la farándula colombiana. La enemistad entre estos dos influyentes personajes ha dado un nuevo giro y los seguidores están al borde de la locura con este nuevo escándalo. Todo comenzó cuando Cosio afirmó en una entrevista para un medio nacional que no mantenía una buena relación con Merlano. Sus declaraciones dejaron a muchos sorprendidos. Y Aida Victoria decidió responder de forma contundente. En un mensaje en sus historias de Instagram, Aida compartió un mensaje en el que dice, lo peor que puedes hacer es herirle el ego a un hombre. De fondo, se escuchaba a Jefferson Cosio en lo que parecía ser un audio filtrado diciéndole a Aida que la amaba. Dice que estoy cacorrado contigo, y yo le digo, ¿cuál es cacorrado? Estoy más enamorado, finito puta. Hoy también hay confesión, ¿de qué? A ver. No, no, esa pues de que se enamoraba a la misma. Quiero recordarte que estoy tan enamorado de ti. Te amo. Dígalo. Te amo mucho. El revuelo entre sus seguidores fue inmediato, y las redes sociales se inundaron de comentarios al respecto. Pero la respuesta de Aida no se detuvo allí. En otra historia, se refirió a Jefferson Cosio como alguien de quien le avergüenza tener que hablar. Según Merlano, Cosio carece de principios y valores. Estoy segura de que quedaste seco, y no precisamente de la risa. Y te voy a aclarar una cosa. A mí no me conviene hablar de ti. De hecho, deberías darme vergüenza que me relacionen con un tipo cinética como tú. Porque a mí me critican por hacer con mi vida lo que se me ha dado la gana. Pero tú has hecho lo que se te da la gana con la vida de personas que te seguían, te admiraban, y que, aunque suene absurdo, creían en ti. Siempre que tienes la oportunidad, en alguna entrevista te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal, coherente con lo que tú y yo vivimos, y sobre todo sincera conmigo misma. Tú evidentemente no. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios, siendo que ni principios tienes. Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media, porque la primera que me hiciste fue la única. Entonces suéltame, que eso es lo que te arde. Yo siempre he dejado que la gente piense lo que se le dé la gana, pero creo que es evidente que primero cae un mentiroso con cojo. La enemistad entre Aida Victoria Merlano y Jefferson Cosio ha sido objeto de controversia en la farándula colombiana. Aunque las razones exactas de su disputa no se han revelado completamente, se dice que todo nació a raíz de las indirectas de cada uno en redes sociales, después de que acabara su efímero romance. Recordemos que en 2022, Aida Victoria Merlano y Jefferson Cosio acapararon la atención de sus seguidores al ser vistos juntos en un aeropuerto. Durante ese encuentro, compartieron tiempo y protagonizaron un beso en público, lo que generó polémica y rumores sobre una posible relación sentimental. Además, en redes sociales circularon fotografías en las que Aida aparecía sentada en las piernas de Jefferson durante una reunión de amigos. Después de ese episodio, no los volvimos a ver juntos, y por el contrario, hicieron sus vidas con parejas diferentes. La disputa entre Aida Victoria Merlano y Jefferson Cosio ha dividido a sus seguidores en las redes sociales. Los seguidores leales de Aida Victoria la defienden y la apoyan en su respuesta contundente, pues creen que Jefferson Cosio ha sido injusto al hablar mal de ella en público. Ven a Aida como una mujer fuerte y valiente que no tiene miedo de enfrentarse a los ataques. Por otro lado, los fans de Jefferson Cosio argumentan que él tiene derecho a expresar su opinión y que Aida también ha hablado de él en entrevistas. Consideran que la relación entre ambos es un asunto privado y que deberían resolverlo en privado. Lo cierto es que la controversia entre estas dos figuras ha generado debates apasionados en las redes sociales y cada fanático tiene su propia perspectiva sobre quién tiene razón en esta disputa mediática. ¿Qué opinan ustedes de toda esta polémica? Déjanos saber tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y recuerda compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.